Finalmente Gremio se quedó con la Recopa Sudamericana que reúne al campeón de la Sudamericana justamente frente al de la Libertadores de América. ¿Por qué? Porque Independiente hizo todo lo posible pero es casi difícil tratar de jugar con un hombre menos en los dos partidos. Prácticamente gran parte del partido de Avellaneda sin Gigliotti en este sin Amorevieta. Dentro de lo posible el aspecto físico fue notable y el futbolístico también contra un gran equipo que es el Gremio. Amorevieta fue el expulsado. Esta jugada que rosa en el pecho de Luani en definitiva. A partir de allí el VAR, famoso, polémico y la decisión de Cáceres de expulsar al futbolista de Independiente. Y a partir de allí fue todo de Gremio. Hizo todo lo posible dentro de esta disminución Independiente con un fútbol fuerte dentro de las marcas al límite y también un poco de fortuna y la gran actuación del arquero del equipo de Holland porque a partir del trabajo de campaña se llegó a los disparos de punto penal. El sueño de Independiente quedó trunco en esta definición donde Marcelo Grohe pudo detener uno, campaña ninguno a pesar de haber sido la gran figura del partido. También hay que destacar lo de Martín Benítez que fue el que falló y también el muy buen trabajo de Nico Domingo en la mitad de la cancha que después definía de esta manera. Allison y Everton fueron los mejores en el equipo campeón. En definitiva, fueron los que convirtieron Maicon, Cicero, Jael, Everton y Luan. Gaivor Mesa, Domingo y Silvio Romero mantuvieron la paridad para el rojo y como dijimos, Grohe ante Martín Benítez y el travesaño le dieron el título a Gremio de Porto Alegre pero Independiente cayó de pie. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición de Noticias. Cuando volvamos estamos tratando el siguiente tema.